Y bueno, gracias y saludos, el abogado Aldrin Martín Briseño Conrado. Muchísimas gracias, José Luis. Lamentablemente, hoy vemos el derecho más como un elemento para convencer, para tratar de disuadir a la sociedad y no como lo que siempre ha sido un instrumento que es la ciencia y el derecho para poder sacar adelante a la propia ciudadanía y no como un antifaz, como se ha señalado en algunas ocasiones, no como un antifaz que no nos permite ver la realidad de lo que vivimos cotidianamente. En ese sentido, yo creo que vienen muchos cambios, los arquetipos de los cuales estábamos acostumbrados, pues evidentemente están próximos a cambiar, de acuerdo a lo que hemos visto desde el punto de vista de lo político y realmente yo creo que todo el gremio tenemos que hacer una profunda reflexión acerca del trabajo que realizamos y sobre todo, y lo más importante, la importancia social que corresponde una buena labor como litigantes, como postulantes, como funcionarios públicos, como gente de la academia, pero también gente que está dentro del Poder Judicial y los diversos, y los otros dos poderes, tanto en el legislativo como en el ejecutivo. Y habiendo hecho esta reflexión a lo que nosotros observamos en las últimas semanas, nosotros hemos hablado y hemos dicho las partes objetivas de haber puesto a esta efigie de Poseidón, esta estatua en frente, en los mares de Progreso, en Progreso de Castro. Ahí se encuentra este monumento. Y todo iba muy bien hasta que de pronto se hace ver una autoridad, porque pensamos que la autoridad municipal había seguido todos los procedimientos para efectos de poner esta estatua en el mar. ¿Licitación pública, convocatoria para hacerla? La compra, todo el expediente de la propia licitación pública, de todo lo que se tenía que hacer, nosotros dimos cuenta de la factura, dimos cuenta de estas partes objetivas, y que independientemente de todo, yo creo que sí generó y ha generado una gran, una pero gran expectación mundial, el hecho de poner a Progreso. Y la estatua de Poseidón, por todo este conflicto que se generó, yo creo que ha sido una muy buena inversión, sobre todo de imagen, para el puerto de Progreso. Hoy vemos profusamente a muchas personas que van a tomarse la foto con Poseidón de fondo. Y eso está muy bien. Decíamos en la mañana que viendo el recorrido de Beryl, los noticieros de Estados Unidos tienen la imagen de Poseidón. Sí, cómo no. En su reel de imágenes, atravesando todo lo que es el Caribe, Yucatán, y aparece Poseidón. Efectivamente. Y la gente dice, ¿y dónde es ese lugar donde está esa realidad? Pues es el puerto de Progreso. ¿Y dónde está el puerto de Progreso? Bueno, entonces, si ha generado ámpula… Lo que no se logró por la vía de un muelle largo, largo, y muy, muy, muy distinto al resto de los muelles, probablemente, se logró con una inversión de 500 mil pesos. Una inversión de 500 mil pesos más o menos. Y bueno, pues yo creo que sería interesante quizá poner, después de todo este profundo lucha que ha habido entre quienes están a favor o en contra, imagínate una estatua de Chac del otro lado. Entonces, ya tendríamos a estos dos monumentos. Y a muchos de Marvel podrían ser, pero bueno, independientemente de eso, José Luis, nos damos cuenta de que la profepa finalmente actuó. Que viene siendo la policía ambiental de la Semarnat. Es correcto. Entonces, estamos hablando que la profepa, creo que se dieron cuenta. Tardíamente. Muy tardíamente, acotaría. Convocaron, licitaron, instalaron, lo hundieron en una profundidad considerable. Sí, seguramente. Y no se dieron cuenta. No se dieron cuenta hasta el día de antier, que llegan dos inspectores… Dos crisis inspectores, son los únicos que hay aquí. A tratar de clausurar el evento. Y la gente se pregunta muchas veces, independientemente del daño ecológico que pudiera generarse, aun cuando es sabido que por muchos pescadores y mucha gente del puerto, que este tipo de actividades se realizan incluso para florecer el lecho marino. ¿Cuántos hemos escuchado de hundimientos de barcos para la generación de coral, etcétera? Cacitas para langostas, etcétera. Todo ese tipo de situaciones que, bueno, los pescadores saben que mientras sombra hay al mar, mientras más sombra le des al mar, ahí es donde se guardan los peces, particularmente en la región del Golfo. Pero interesante resulta esta actividad de la Profepa, cuando de pronto la gente se pregunta, y se pregunta con razón, José Luis, porque ya no es tiempo de darle a tole con el dedo a la gente. Van a clausurar al Poseidón, pero mientras tanto, las calles del puerto siguen creciendo, embutiendo el manglar. Las calles del puerto siguen creciendo y nosotros podemos observar, cuando nos vamos hacia Telchac, esta ría, que era el famoso río Fraga, que le llamaban los antiguos progreseños, cómo ha ido desapareciendo en buena parte de estas zonas, porque la mancha urbana ha ido creciendo con todos los consabidos problemas que se pueden generar, porque se ha ido perdiendo toda esta ría. Están sacando arena en cantidades industriales y están haciendo huecos tremendos. Y podemos observar cómo el manglar ha decrecido con la importancia que tiene el manglar. Para eso están nuestros amigos del Ejido de San Crisanto, que han podido generar un proyecto que les ha permitido conservar el manglar, José Luis, y que se le pague por ello, por todos los bonos de carbono que significan como oxígeno para la sociedad y para todo el pueblo yucateco. Entonces, lo que hoy observamos es lamentablemente a una autoridad rebasada que lo único que hace es… Llegar tarde a todo. Llegar tarde, hacer un ridículo enorme, porque al final de cuentas eso es lo que se está haciendo cuando no se está acudiendo en el momento y con justa causa a tantos males que están sucediendo en buena parte de toda la playa yucateca, de todo el litoral yucateco, particularmente el tema de los manglares, y me refiero a ello por la gran capacidad y la necesidad que se tiene de tenerlos para la purificación de todo lo que por ahí pasa, que no es otra cosa más que todos los ríos subterráneos que llegan al puerto. Entonces, este trabajo de purificación del aire y purificación del agua, José Luis, se ha dejado de lado y que lamentablemente las autoridades encargadas le dan más pie o le dan más importancia a una estatua que a toda la belleza y la riqueza en la flora que hay en el litoral yucateco. Aldrin Briceño, muchas gracias. Muchas gracias, José Luis.